Desde el COE queremos informar todo lo acontecido en la jornada de ayer con respecto a los nuevos casos que se han presentado en nuestra ciudad, la evolución que ellos tienen y cuáles van a ser las medidas adoptadas desde este comité. En primera instancia, transmitir a la comunidad tranquilidad, ya que a pesar de que hemos tenido en nuestra ciudad, hemos registrado 10 nuevos casos, hay que decir que estos casos están en aislamiento, están aislados, están controlados. Los mismos fueron detectados, 3 de ellos a través de laboratorios privados, que en nuestra ciudad realizan la toma de las muestras, y 7 en nuestro hospital. ¿Cómo evalúa el COE el avance de los casos de COVID-19 en Oran? Como bien lo decía yo al principio, evaluamos de que tenemos una buena situación, ya que hasta el día de hoy no se ha perdido el nexo epidemiológico de los mismos. Esto nos pone en una posición bastante buena, ya que la mayoría de los casos que se han dado, casi todos los casos, están aislados, están controlados, y el nexo por el cual se ha producido este contagio está totalmente esclarecido por las autoridades sanitarias. ¿Cuál fue la situación del reporte de un fallecido en una clínica privada? Bueno, en el caso del fallecimiento desafortunado de una persona en una clínica privada, hay que decir que la misma falleció como consecuencia de una neumonía, pero las autoridades sanitarias han determinado que no era necesaria la detección de COVID-19, dada las características del fallecimiento de esta persona. No obstante, el COE y la clínica decidieron darle tratamiento a esta persona como si hubiera tenido la enfermedad, por lo tanto se realizó la desinfección del lugar y el cadáver tuvo el tratamiento y el protocolo necesario para esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!